No llegó para Mary esta perrita criolla que fue apuñalada por un malhechor conocido como el Kevin, que la apuñaló allá en la colonia González. Finalmente, pues, perdió la vida, murió la perrita Mary. La familia, los dueños de este animalito, ya interpusieron la denuncia penal que corresponda y pues están pidiendo todo el peso de la ley contra este sujeto. Tras una agonía de 48 horas, la mañana de este miércoles murió Mary, la perrita apuñalada en cinco ocasiones por un joven drogadicto en la colonia González Norte, al no soportar las graves lesiones en su torso. De acuerdo con la familia, la perrita chihuahueño de cinco años de edad sufrió la perforación de uno de sus pulmones tras ser agredida, lo que la dejó con una notable insuficiencia respiratoria, que finalmente terminó por quitarle la vida a la CAN. Al respecto, la afectada interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado en contra del joven drogadicto Kevin N., por lo que en conjunto con diferentes fundaciones protectoras de animales, exigen justicia por Mary. Con su muerte, cuatro cachorros de un mes de nacidos quedaron en la orfandad, por lo que la familia ha decidido buscarles un hogar responsable a cada uno de ellos, quienes apenas el pasado domingo continuaban con su lactancia materna. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo, cuando Mary salió a caminar y fue apuñalada en repetidas ocasiones por Kevin N., el cual podría alcanzar hasta cinco años de prisión, en caso de que proceda la denuncia interpuesta ya por los afectados. Con edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.